Bueno, estoy aquí en la oficina, estoy recordando lo que estoy haciendo, está Ángel durmiendo y estoy pintando un cuadro que he empezado ayer bueno, es un retrato que me cargó mi amigo Gaspar Luna, el propietario de la imprenta Grafisur en Tarifa, hace unos trabajos excelentes para toda la comunidad andaluza o de España, edita libros y pamfletos, catálogos y todo lo relacionado con imprenta y se encuentra en la ciudad de Tarifa este cuadro lo acabo de empezar, este es la niña, la que es niña más capitona este es la, este es el recién empezado, ¿no? no está bien el parecido, a ver si, mire, este es el recién empezado y ya se va anotando el parecido, ¿no? estoy pintando con óleo en la paleta y al mismo tiempo lo estoy publicando en internet, tengo un canal de televisión y ahora me invito a los también de alrededor del mundo, ¿no? en vivo, ¿no? a la misma hora, ¿no? esta es mi oficina aquí es donde tengo para vender, pero desgraciadamente Japón está muy mal y no me como sin la roja tengo ahí unos 454 pintadas esperando comprado y esto no... cada vez está peor el país pues vamos a seguir pintando, es un mundo y se va a quedar, bueno, hay que ponerle la cara para que veáis como estoy si Paco Barberá con 55 años, ¿eh? un saludito adiós y esto lo vamos a dejar así grabado lo pondremos en el internet algún día y ahora vamos a acabar y luego dejaré el cuadro como a mediado le sacaré otra otro vídeo y al final, ¿no? bye bye saludar a tu país